JetBrains, la famosa empresa que tiene gran variedad de editores de código para un montón de lenguaje, habidos y por haber. Editores de código como Intelligidea o Android Studio, seguro que algunos suena. Pues no han querido quedarse atrás en la carrera de la inteligencia artificial. Y aunque ya lo intentó con su propio Copilot, que a mi parecer es un fracaso, que no ofrece nada nuevo, esta vez sí que nos sorprende con algo nuevo. Algo que puede que en un tiempo haga temblar a Cursor, el editor de código semi-autónomo. ¿Qué tanto usan esos famosos bytecoders? Y es que JetBrains nos presenta Juni, o Huni, o Hunie, un agente al que podemos asignarle tareas. Y como ya hace nuestro buen amigo Cursor, coge contexto del proyecto y a raíz de eso edita o crea clases que necesites. En el vídeo de hoy veremos qué nos ofrece Juni, cómo de bueno es, lo compararemos con Cursor e intentaremos llegar a una conclusión de si merece o no la pena. Así es, cada semana nos aparece una inteligencia artificial nueva con más capacidades de la anterior. Y es casi imposible estar al día con todo lo que va saliendo. Pero yo como siempre, vengo a echaros un cable. La megacorporación JetBrains nos presenta Juni, que en vez de ser un editor de código separado, viene en forma de plugin. ¡Ha vuelto! ¡En forma de chapa! Que puedes instalar por el momento en IntelliJ IDEA, Picharm y WebStorm. La idea de Juni es olvidarnos de esos rudimentarios chats donde hablas directamente con el lenguaje de modelo y la IA solo tiene contexto de lo que tú le indicas. Aquí va a aprender de tu proyecto y te va a ayudar a hacer un montón de tareas repetitivas por sí mismo. No solo revisa los archivos, sino que es capaz de ejecutar comandos y por lo tanto ejecuta tests. Y así es, te los ejecuta y puedes saber si han ido bien o mal. Y si han ido mal, los vuelve a iterar y los arregla. La idea que nos presentan ellos mismos es que el desarrollador debe dejar de ocuparse de las tareas repetitivas y aburridas y centrarse más en tareas críticas. Al final, se trataría como de un junior que está a tu lado y hace lo que tú le pites. Actualmente, Juni solo se puede usar con lista de espera. Te tienes que apuntar en la página web y esperar a que te lo den. En mi caso, lo tengo tranquilos, así que podremos verlo sin problema. Os recomiendo que lo hagáis porque yo no soy nadie y me la dieron en pocos días. Así que probad a ver si no hay mucha cola de gente, que seguro que si hay suerte, os la dan a vosotros también. Por si os lo preguntáis, no tienen un modelo propio, sino que utilizan, según ellos mismos indican, modelos de OpenEye y de Anthropic. Vamos, como cualquier editor de código de hoy en día. Pero lo que me ha sorprendido es que en la propia interfaz del código, en ningún momento te deja elegir qué modelo quieres. Ellos mismos lo gestionan, vete tú a saber cómo. Como veis, la interfaz es que no tiene nada, ningún selector. Yo imagino que por el contexto escogerá uno u otro, pero quizá se puede forzar que coja uno más avanzado. Entiendo que si le pones más text o haces un poco de ingeniería inversa, algo se puede conseguir para que utilices las máximas potencias. Otra característica que tiene muy similar a Cursor son los Guidelines. En Cursor se llaman Reglas, aquí se llaman Guidelines, pero es lo mismo, un archivo .md donde vas a indicar las instrucciones por cada proyecto que debe de tener el modelo. Es decir, si tú quieres que en ese proyecto los mappers escriban de una forma, las clases tengan una escritura concreta o las variables las quieres como sea, vamos, cualquier personalización a nivel de proyecto la puedes incluir ahí. Entonces el modelo leerá eso antes de hacer la respuesta y siempre lo tendrá en cuenta. Para instrucciones de este tipo, os recomiendo la página web Cursor.directory, que es la que vamos a usar hoy, donde los usuarios recopilan estas instrucciones para diferentes cosas. Entonces tú, por ejemplo, puedes buscar NextGIS, Java, TypeScript y ya hay algún usuario que ha recopilado sus reglas de buen uso para que la use una inteligencia artificial. Es bastante útil y es un recurso que os dejo por si os sirve. También, si seguimos comparando con Cursor, no veo que en ningún momento, a no ser que esté oculto, que indique que está indexando el proyecto. Como sabéis, en los ajustes de Cursor hay una opción de indexación, que lo que permite es que el modelo del lenguaje navegue más rápido entre los ficheros, porque al final lo tiene todo indexado y por lo tanto más a mano. Esto no lo vemos en Juni y además lo notaremos porque la velocidad es bastante lenta. Yo tampoco quiero ser muy duro porque está en beta todavía, pero sí que es verdad que es muy lenta en comparación a Cursor. Eso ya os lo digo de ya. Y otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que revisando las políticas y, bueno, usándolo en el día a día, he visto que no tiene ningún tipo de límite de uso. Estas plataformas suelen poner unos requests máximos, aunque pague su modelo premium, que se renuevan cada vez para que no les satures el servicio. Pues en este caso, Juni no lo tiene, no le indica en ningún lado y de momento no me ha saltado a mí. Imagino que tendrán algo por detrás, pero por el momento no vemos ningún tipo de límite. Y por último, otra cosa que debéis de saber y que os importa, y es que solo podéis acceder a la beta si tenéis la licencia comprada. Así es, la licencia de JetBrains no sirve con la IntelliGeek Community, sino que tenéis que tener la licencia. Yo lo siento, sé que es muy cara, tampoco más cara que Cursor, pero es un requisito que ponen. No os preocupéis porque yo la tengo y al menos os servirá para ver si realmente merece la pena. Vale, pues ya estoy en marcha. Lo primero que he hecho es venir a la página web de inicializador de Spring, ¿vale? Y me he creado la demo, ¿vale? Por defecto y le he añadido un poco de dependencias por si acaso las utilizamos o la inteligencia artificial quiere utilizarlas por nosotros. Me he descargado esto y lo he copiado dos veces. Entonces, por una parte lo tenemos en JetBrains y por otra parte lo tenemos en Cursor. Yo he de decir que nunca he usado ni Visual Studio ni Cursor para programar en Java, pero he visto que puedes hacerlo instalando extensiones. A mi parecer JetBrains gana con esto, pero bueno, vamos a probar y vamos a ser justos. Entonces, para comenzar vamos a añadir las reglas, las guidelines, ¿vale? Como os he dicho antes, en JetBrains con Juni tenemos que crear nuestro archivo aquí, ¿vale? La carpeta la creamos nosotros y creamos el guidelines.md. Aquí, ¿qué vamos a introducir? Pues bien, os he enseñado, bueno, no os lo he enseñado. Voy a enseñaros esta página de aquí y vamos a ir hacia atrás para que la veáis. Esta es la página que os decía. Principalmente es para Cursor, pero bueno, al final no sirve para cualquier inteligencia artificial. Yo aquí he buscado por Java. Y si pongo Java Spring, aquí me salen varios, ¿vale? Y el que he decidido coger es este que categoriza como Java Spring Boot. Y aquí pues nos dice, utiliza una arquitectura limpia, código limpio, Spring Boot. Aquí nos ponen diferentes cosas. Java 17, esto lo vamos a cambiar porque me he descargado Java 21. Pero bueno, esto realmente lo podéis hacer vosotros a mano o hacerlo con ayuda de inteligencia artificial. Como vosotros prefiráis. Pero bueno, para este vídeo usamos esto que es mucho más rápido. Lo copiamos, nos venimos a JetBrains y lo pegamos aquí. Voy a cambiar el 17, que es una cosa que he visto y seguramente haya algo más. Pero bueno, voy a cambiar simplemente el 17 por 21. Y voy a hacer lo mismo en Cursor. En Cursor es diferente la estructura. Sería .Cursor, barra rules. Y aquí es un fichero .mdc. Lo podéis crear también desde los ajustes. Si tenéis ajustes, reglas, aquí tenéis las reglas del IDE, que yo las tengo para Next Yes. Y aparte, puedes añadir reglas. Le pulsas en añadir y te la crea. Y aquí tenemos nuestra regla. Entonces, ahora ya que tenemos la base de un proyecto, lo que vamos a probar a hacer es que nos genere unos endpoints. No tengo nada. Fijaos, fijaos aquí que tengo el demo application y en resources no tengo nada y no tengo ningún test. ¿Vale? Incluso cuando lo inicio, lo que me hace, bueno ahí tenía el log, es que como no tiene ningún endpoint y no tiene nada, se cierra, se para completamente. Entonces vamos a probar cómo sería crear diferentes cosillas. Nos venimos aquí y fijaos que me aparece el botón de Juni. Ya lo tenía abierto, lo cierro, lo vuelvo a abrir y esto, bueno, la interfaz ya os la conocéis. Simplemente escribes en un chat, puedes agregar ficheros, aunque ya tiene el contexto de todo el proyecto, puedes indicarle un fichero específico. Y aparte, tiene el brave mode. El brave mode es para que no te pregunte cuándo ejecuta comandos. Esto, a ver, tiene sus pros y sus contras. Los comandos que se ejecutan en Java simplemente serán test y como mucho va a crear una carpeta u otra. Si no os fiáis, no lo activéis. Lo vamos a dejar en modo automático porque queremos que nos haga todo, así que lo vamos a activar. Y me he preparado un prompt, ¿vale? Bastante largo. En español, me acabo de dar cuenta, pero bueno, lo probamos en español. Donde le voy a pedir que nos cree un CRUD básico, ¿vale? Para producto y customer. Fijaos aquí que le digo que use H2, le digo que use JPA, repositorios, ¿vale? Nos cree el CRUD. Estoy haciendo una tarea básica, un CRUD. E insisto que para tareas complejas lo tenéis que hacer vosotros. Esto es para tareas básicas. Volvemos. El CRUD utiliza ResControlled, utiliza Valid, usa Lombok, ¿vale? Bastantes cosas. Y vamos a darle. Vale, ¿estás de acuerdo? Sí. Y esto es la primera vez que lo usamos. Vale, estoy de acuerdo. Y aquí ya está trabajando. Está trabajando. De hecho, podemos ver todo el prompt que le hemos pasado. Y esto es lo que os he dicho antes. Es muy lento. De hecho, vamos a ir a Cursor de Mientras. Porque esto está trabajando y no sabemos lo que puede tardar. Se ha hecho su plan, fijaos. Examina el proyecto, actualiza el POM, crea las entidades, crea los DTOs, implementa los controladores. ¿Vale? Parece que más o menos lo tiene. Así que vamos a ver si lo hace completo y de mientras vamos a ir a Cursor. En Cursor vamos a usar lo mismo. Pero voy a hacer una cosa para ser justos y es que no voy a marcar el modelo. Cursor nos dejaría incluso usar Cloud Sonnet 3.7 Max. Con razonamiento avanzado, pero sería injusto. Porque no sabemos qué modelo concreto está usando Juni. Así que vamos a hacer lo mismo. Vamos a dejar que lo haga automático. Es una funcionalidad que ha añadido Cursor hace poco. Entonces, pegamos el prompt y se lo mandamos. Vamos a ver si aquí es más rápido. Al menos nos va contestando más rápido. Ya ha listado. Fijaos, ya está editando el POM. Si volvemos aquí, bueno, también nos está editando. Para que veáis un poco la interfaz de Juni, aquí nos indicaría un poco el qué es lo que va añadiendo o editando. Y podemos pulsar y ver los cambios. El típico visor de cambios que tiene integrado JetBrains. Está bastante bien. Nos va creando aquí las clases. Muy interesante. Order, ProductRepository. Está vacío. Pone comentarios. Bueno, no está mal. Va creando cosas. Por otro lado, en Cursor, como ya sabéis, lo podemos ver de esta manera para aceptar o descartar cambios. Otra cosa que tiene Cursor que no tiene Juni es que puedes aceptar un fichero en concreto o un cambio en concreto. Juni te muestra todos los cambios. Y a ver si no me equivoco. No, en principio no puedes aceptar uno únicamente. Tendrías que aceptar todo y luego tú ir descartando o eliminando lo que no quieres. Esto también es un detalle clave que imagino que en un futuro lo implementarán. Aquí, si os soy sincero, me da un poco de miedo Cursor porque no sé qué... Al menos tiene como un límite de 25 llamadas. Pero no quiero que me gaste todo haciendo un código de ejemplo. Así que vamos a ver hasta dónde llega y si no, le paramos los pies. Perfecto. Ya tenemos las dos. Lo he dividido así un poco para que veáis y nos pone aquí el resultado de cada cosa. Es un poco más difícil de verlo en Cursor pero nos ha creado bastantes ficheros y aquí más de lo mismo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ejecutar uno y ejecutar otro sin más, sin tocar nada a ver si nos funciona o algo peta. Comencemos con JetBrains. Le voy a dar al Play. Vale, nos dice lo de Lombo, que esto es normal. Está compilando. Ojo. A ver. A ver aquí. Vale. Perfecto. Ojo, nos ha ejecutado la aplicación. Vale. Esto es muy buena señal. Ha funcionado. Bueno, ahora veremos que es lo que nos ha creado pero la ejecución funciona. Y en Cursor, ¿funciona la ejecución o no? Vamos a ver. Vamos a darle al Play. Que por cierto, si os instaláis las extensiones el Play está aquí. Para que lo sepáis. Vamos a ver. OpenJDK. Pero sí que parece que ha funcionado bien la ejecución. Lo que pasa que... Claro, le doy al Play y ¿cómo lo termino? Es que nunca he usado esto. Bueno, lo mato. Mato la terminal y ya está. Vale. Ambas ejecuciones han funcionado bien. Vamos a ver el código y vamos a ver si han hecho lo que nos ha pedido. A ver. Vamos a fijarnos. Nos ha añadido aquí una configuración. Esta configuración es para el CSRF. ¿Ok? Esto es temas de seguridad. Ok. Perfecto. Aquí nos ha añadido tres controladores. Como veis, los controladores... Bueno, son basiquillos para obtener todos por ID. Customer. Vale. Perfecto. Y borrarlo. Lo mismo para el Order y lo mismo para el Product. Bastante básico. Aunque sí que es verdad que bueno, nos ha puesto aquí los anotadores, Valid, tal. Vamos a comparar con los controladores que nos ha hecho Cursor. Vale. Como veis, está en castellano. Curioso. Aunque esto está en inglés. Vale. Vamos a aceptar todo. Vale. Para que no nos salga así. Y la verdad es que es muy parecido. Por no decir, igual. Customer, Order, Product. Vale. Find my ID. Y a ver, lo que no me he fijado es si llama directamente a un servicio. Sí, correcto. Llama a un servicio. Vale. Vamos a ver los DTOs. Los DTOs nos los marca con anotaciones, Not Blank. Vale. Email, Order. Vale. Perfecto. Not Empty. Y a ver si aquí ha hecho lo mismo. Vale. Aquí nos ha hecho menos DTOs. Sí. Solo nos ha hecho The Order, Request y Response. ¿Por qué no nos ha hecho el resto? Customer, por ejemplo. No nos lo ha hecho. Y Customer se utiliza en el Customer Controller. ¿Por qué aquí no lo ha utilizado? Ah. Utiliza Customer. Ah. No utiliza DTO. Utiliza un objeto. Vale. Pues aquí tendríamos el primer error con Cursor. Bueno. A ver. El primer error, como queréis llamarlo. O como queréis verlo. Pero lo normal sería que utilizase los DTOs en el controlador. Esto Cursor no lo ha visto. Y en cambio Juni sí que lo ha visto. ¿Qué más? Excepciones. Nos hace un Handler con las excepciones. Que puedan haber. Vale. Perfecto. Hay bastantes. Y... No. Cursor tampoco nos ha hecho el Handler con extensiones. Vale. Yo ya creo... Ya voy pillando un poco cómo va esto. Por último vamos a ver el modelo. Claro. Fijaos aquí que el modelo lo estaba utilizando en el repository. Es que sería lo correcto. Aunque bueno. Esta arquitectura es muy básica. Pero ya en eso Cursor ha fallado. Y le hemos indicado lo mismo. Curioso, ¿eh? Vamos a ver el repository. Bueno. Es esto de aquí. Que tiene de JPA repository. Y... Y... Aquí está product. Claro. Aquí está la entidad. Que está en el modelo. Y vamos a ver un momento. Copiador. Claro. Es que nos está usando el mismo de la entidad. Vale. Vale. No, no, no. Entonces Cursor... No, no. Cursor está bastante mal. O sea, nos usa el mismo en el controlador. Mira como respuesta. Y como body. Sí, 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 sí. Vale. Pensaba que me había vuelto loco. Está usando en el controlador el mismo body. Que la respuesta. Para empezar. Como DTO. Sí que me crea un DTO por otro lado. Pero en otro sitio no. Me lo utiliza también como entity. Bastante, bastante mal. La verdad. Ejecuta. No tiene ningún error ambos. Pero no me gusta. No quiero saber lo que me ha costado esta consulta en Cursor. La verdad es que no quiero ni verlo. Pero bastante, bastante mal. Y aunque Juni nos ha hecho algo básico. Porque al final es lo que le hemos pedido. No hemos indicado que sea hexagonal ni nada. Sí que parece que tiene más coherencia. Entiendo que está entrenado y mejor capacitado para, en este caso, Java. Si lo usásemos en WebStorm. Que es para aplicaciones web. Supongo que también conocería más. Pero bueno. Aquí el terreno que más domino es Java. Y os puedo decir que esto está regular mal. Por así decirlo. Bastante mal. Que hay usado el entity en el controller. Sí. Como veis al final es muy similar. Pero sí que tiene características que hacen que sea un poco mejor. Otra cosa a comentar. Es que si lo utilizas en proyectos más avanzados. Yo lo utilizando en varios proyectos personales. Que ya tienen una estructura. Si tienes que hacer cosas repetitivas con esa misma estructura. También lo hace bastante bien. Es decir. Copia lo que ya hay. Y lo hace de la misma forma. Si tú ya tienes definidos unos endpoints. Unos entities. Unos repositories. De una forma. Si tú le pides que haga para una entidad nueva. Te lo va a hacer igual. Todo esto. Bueno. Lo podéis aceptar. Rechazar. O seguir escribiendo. En la misma conversación. Esto que es que no lo había enseñado antes. Os lo dejo. Entonces. Bueno. Vamos a hacer la conclusión. Pero yo lo tengo bastante claro. Así que bueno. Como habéis podido ver. Juni. Para tareas así de Java. En este caso. Parece como más robusto. Que entiende más lo que hace. Y quizá con menos requisitos. Sabe hacer las cosas con más sentido. Cursor no lo ha hecho mal. Ha hecho una aplicación funcional. Pero realmente. La arquitectura que ha hecho. No tiene ningún tipo de sentido. De verdad que Cursor. En otros aspectos. Como Frontend. Sí que me ha ayudado bastante. Pero en este caso. Creo que es mucho más avanzado Juni. Y creo que va a ir mejorando. Conforme vaya pasando el tiempo. Porque os recuerdo. Que están en beta. Entonces mi recomendación. Es que sí. Que lo uséis. Si podéis obviamente. Porque esto no se lo puede permitir cualquiera. Os digo que. En test. También es una máquina. Y el único fallo. Que le veo de momento. Es la velocidad. Pero de verdad que sí. Funciona bastante bien. Entonces. ¿Quién gana? Cursor o Jani. Depende. Depende para que lo quieras. Si quieres hacer tareas Frontend. Bueno incluso Backend. Pero con frameworks más ligeros. Como Next.js. Cursor estaría bastante bien. Pero recuerda añadir un buen contexto. Y unas buenas reglas. Si quieres hacer tareas. Un poco más robustas. Que tengan un poco más de complejidad. En cuanto a la arquitectura. Es posible que Jani sea tu solución. Sobre todo si quieres usar lenguajes como Java. No he probado usarlo en otros lenguajes. Imagino que en Python también será bueno. Pero no tengo el dominio suficiente. Como para recomendaros. O juzgar que es lo que está haciendo. Solo puedo hacerlo en Java. Y en Java. Os aseguro. Que lo ha hecho mucho mejor. Que Cursor. Entonces no me enrollo más. Espero que os haya gustado este vídeo. Tengo que daros muchas gracias. Por el apoyo que estoy recibiendo últimamente. De verdad. Lo digo poco. Muchas gracias. A vosotros. La comunidad. Y si queréis que probemos algo en concreto. Dejádmelo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra.